Más amarte, es un fuerte ser, y ponerte a dormir Es esta noche amarte, de verte, de verte, y hasta que sonreír La vida, con otra cosa, tan timorosa, pone con siempre ahí Y es que toda mi senso soltar, te voy a meter en mi entera de unir No me bajaré, contigo yo quiero envejecer Quiero dar tu beso, me dar confío en mi amor Cuantar tus secretos, que no hay un momento Más amarte, es que ganas, adorarte, tenerte en paciencia Tu locura es mi diencia, mi amor Cada momento, mi amor Si sabés, tal resonates Cuidada los tiempos de mots ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!